Música ¿Quieres seguir viendo más contenido de Puro Volley? Ahora con un pequeño aporte mensual obtendrás Acceso anticipado a videos Videos exclusivos Fondas de pantalla Respuesta prioritaria a tus comentarios Descuentos en merchandising y mucho más Con tu apoyo podemos seguir creando mucho más contenido solo para ti Dale al botón de unirse Y empieza a disfrutar del voleibol como nunca antes Estamos con la MVP del partido Miriam Patiño Después del complicado partido de Regata Lima Ante Deportivo Alianza ¿Cómo te has sentido en este partido Miriam? Bueno, creo que muy contenta de que la liga se haya empezado Y más contenta por el público que ha podido venir a disfrutar del lindo deporte Y bueno, simplemente contenta de que haya empezado todo ¿Por qué se le complicó un poco en el primer set? Le sacó, como quien dice, un gran parte de punto de deporte Y luego ya se recompusieron Hubieron muchas cosas Creo que el tema también Un poco de desconcentración al inicio Porque creo que Bueno, creo o no Fue el balón En sí Algo que No veníamos jugando con ese balón Ni entrenando con ese tipo de balón Entonces Como que un poco nos desconcentramos en sí Pero creo que mientras que fue pasando el partido Fuimos siendo más firmes Y haciendo lo que nosotros venimos entrenando También creo que Tu factura un poco Que era el primer partido con las extranjeras Y creo que se estaban conociendo Sí, bueno Creo que los entrenamientos están para eso Para conocerlos más Y bueno Siempre falta afinar ahí Más que todo Con las armadoras y las extranjeras Porque ya con el resto del equipo Se les conoce Pero tenemos que seguir afinándonos más Con las centrales Que es este Lauren Y decir que no Son más extranjeras Por último Miriam ¿Puedes seguir invitando al público Que sea viniendo al Polieportivo De Vía El Salvador? Sí, bueno Quiero invitarles a todo el público Que venga a disfrutar de la liga Que tantos esperaban Ahora simplemente cuidarnos todos Para que puedan disfrutar del vóleo ¿No? Muchas gracias Miriam Gracias Gracias